Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo añadir una huella digital en el motor de la moto E7 y Power. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego abrimos la pestaña seguridad aquí y ahora pulsamos huella digital y antes de añadir una huella hay que establecer un patrón, un pin o una contraseña, nosotros vamos a establecer un patrón y aquí dibujamos nuestro patrón, pulsamos siguiente, ahora lo confirmamos y pulsamos confirmar, ahora elegimos una de estas opciones, por ejemplo la última y continuamos, listo, pulsamos siguiente y ahora escanamos el dedo, lo colocamos en el sensor, que en este modelo se encuentra aquí y seguimos las instrucciones, pulsamos listo y esta, la huella ya está añadida, se encuentra aquí y aquí podemos cambiar el nombre de la huella, aquí podemos eliminarla del dispositivo y más abajo podemos añadir una huella más y ya podemos desbloquear el dispositivo con el dedo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau.